El primer sobrecito formulado especialmente para la tos, no para la gripe. Si querés calmar la tos de verdad y no comprar el frasco entero, no uses antigripales. Usá ExpectoSan Té Caliente. No gastes de más. Y además, como siempre en jarabes, con ingredientes de origen natural, ExpectoSan Hierbas y Miel. Para la tos seca, ExpectoSan Antitusivo, el de la Lunita. Y para la tos con flema, ExpectoSan Extraforte 200, el de 200. ExpectoSan, un producto para cada tipo de tos. TV Compacta Inspiradísimo doblete, Edu se le animó a Ojeda y al saco verde agua de Cacela. Señor Ojeda, ¿alguna vez él le levantó la mano? Jamás en la vida. ¿Le pegó una cachetada? Jamás en la vida. ¿Nunca? Nunca. ¿Y él tomaba por qué? ¿Por diversión o por penas? Porque quería ahogar algunas penas. Eso se lo tendría que preguntar a él, yo no lo sé. ¿Usted cree que volvió al alcohol? Te vuelvo a repetir, no sé lo que es su vida ahora. ¿O ves el papá de su hijo? Perdóname, perdóname, pero no voy a seguir hablando de este tema. ¿Y cuánto tomaba? Yo me senté acá para hablar del bailando y cómo estoy y nada. Pero la verdad que no quiero seguir hablando de este programa. Yo estoy sentado acá para preguntar, señora. Sí, ok, está bien. Discúlpeme, pero yo estoy acá sentado justamente en mi programa para preguntar. A mí no me importa si usted se llama Verónica Ojeda o Cristina Fernández de Kirchner. No arreglo preguntas. Dios mío. Dios mío. Beto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Estamos en vivo, ¿eh? Con Eduardito Feynman. Estamos en vivo en el diario. Buenas noches. ¿Te puedo poner el retorno para que hables con Eduardo? ¿Cómo te va? Bien. Un saludo a Eduardo si me está escuchando. Noches. ¿Qué tal, cómo va? Bien. Bueno. Ahí disfrutando de la fiesta, de las radios. Sí, recién llego. Tienen que hablar, por favor. Sigo sacándome fotos. Un saludo grande. Abrazo grande. Chao. Chao. Bueno, ahí estaba el Beto Casela, Eduardo. Denuncian al Sami Angelisi y casi nadie te lo muestra. Soy la mamá de Gastón Arispe, como lo han dicho. Yo paso a contarles aquel día fatídico del 9 de marzo. Era el segundo día que iba a la secundaria. Recibo un llamado de mi hija. Mamá, Gastón se cayó al pozo ciego, me dice. El primero que se estaciona es el same. Por favor, vayamos rápido con lo que... Los elementos que tiene que agarrar, la camilla, que eso... Vamos, le digo. Le suplico. Y a la tercera vez, por favor, vayamos. Estamos perdiendo tiempo, le digo. Le suplico. Y en eso me dice, mamá, me dice. Nosotros vamos a ir a la canchita, que está como a tres cuadras. Lleva al niño ahí, me dice. Pero, ¿cómo voy a llevar? Vamos a perder mucho tiempo. Por favor, le digo. Y en eso arranca y se va la ambulancia. Y en ese momento se estacionan los bomberos voluntarios. Y entonces los bomberos me dicen, señora, ¿y el same por qué se fue? Me dice. Dice que lo lleva al niño a la canchita. Señora, corra que nosotros corramos tras suyo, me dice. No llegaron nunca el tiempo para sacarlo a Gastón y salvarle la vida. Señor, que aparte último que mandaron construir un muro, por ese muro los vecinos se subieron y tuvieron que gritarlo prácticamente para que puedan llamarlo, para que salve una vida, señor. Por Dios. No era una vida, de una mascota. Para sumar indignación, a este hecho se le agrega lo que pasó con una entrevista que la Garganta Poderosa había acordado con el capo Zeneis y a Daniel Osvaldo. Vean cómo desde Boca... La tiraron a la tribuna. Nos comunicamos con el representante de Osvaldo y le dijimos, mirá, lo que queremos hacer es homenajear a Gastón. Está todo ok, Osvaldo aceptó. Nos comunicamos con prensa de Boca y ahí nos dijeron, mirá, Osvaldo, al jugador no lo van a usar para su politiquería y que solamente le podíamos hacer 10 preguntas deportivas. Y que había que mandar las preguntas por mail previamente para que ellos lo aprueben. Porque lo que había pasado con Gastón fue que falleció porque el SAME no entró. El SAME es Macri y Macri está con Angelici. Llamamos al representante nuevamente y le preguntamos si podíamos hacer la nota en Rodrigo Bueno para poder hablar del tema de Gastón. Y nos dijo que no, que el jugador puede hablar de cualquier tema que suceda en cualquier parte que no sea en la ciudad de Buenos Aires. Ah, fantástico. Impresionante regreso. El hijo de Cuca reflexiona. Yo estoy en contra de la trata de la persona y en contra totalmente del sometimiento y que te obligue a todo. Muchas veces hay para algunos, como él decía, hay un servicio social. No sé cómo explicarlo. Si está sana la mujer, la obligan a que esté sana, tiene un carné, está ahí un lugar donde no es visible y que un tipo que no pueda conseguir, en vez de ir a violar a una chica o matarla para poder tener sexo, también no me parece mal que se vaya a parar. Que un tipo que no pueda conseguir, en vez de ir a violar a una chica o matarla para poder tener sexo, también no me parece mal que se vaya a parar. Pero yo quisiera decir algo. Estamos hablando de otro delito, no podemos comparar una cosa de tener sexo y otra cosa de violación que es un enfermo. Tremendo y en la tele. Un caso desgarrador de una disputa, de una pelea conyugal entre dos ex esposos que tiene como víctima, como suele ocurrir, en este caso dos nenitas, como es el caso Martín. Después de una lucha de mucho tiempo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia Argentina, Ana Alianegi tuvo que enviar a sus hijas de 8 y 6 años a los Estados Unidos, donde está su padre. De hecho, su padre vino a buscar a las chicas. La Corte ordenó que restituya las dos hijas al padre. Sí, en realidad la Corte dijo que no iba, ya las cámaras habían ordenado eso y la Corte no quiso intervenir, dijo que no tenía que intervenir. Bueno, la situación fuera de control, el golpe del hermano de Ana para con el ex marido, mientras las nenas están ahí. Hay menores. No, Javier, por favor. Acarriaron a la TV. ¿Quién tiene razón? ¿El acarreador o el acarreado? Cuando yo vine a vivir acá, acá estaba la municipalidad. Esperemos un segundito, ¿eh? Se están llevando con la grúa, el automóvil, en el interior, está nuestro productor. Escuchame, hay alguien adentro, ¿eh? ¿Eh? Hay alguien adentro. ¿No? Sí, sí, hay alguien. No te lo podés llevar. No, lo podés fraccionar igual. Yo estoy haciendo una nota fila de fila. ¿No tiene cartel de prensa ni nada? No, pero si hay un bebé y vos no lo ves. Si hay un bebé, se le abandona a personas. No, no se le abandona a personas porque hay personas alrededor. No controlás bien. Es tu opinión. ¿Por qué no te estás haciendo una cama con la cámara? No, pero sos periodista y no estoy cubriendo un evento. No está habilitado el auto para estar ahí. ¿Por qué no le estás? ¿Dónde está escrito? Ah, ¿me estás insultando? Sí, obvio. Perdiste la calma. Obvio. ¿Me dijiste pelotudo? Sí. ¿Por qué? Porque lo sos. No, no, no. Me estás atropellando. Pará, 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 pará. Pará, pará. ¿Ahora qué te pasa? ¿Qué te estás haciendo el malo? ¿Me dijiste idiota ahora? ¿Por qué no te vas a la... Justicia, decirme todo eso. Pueden ir los tres adelante, lo vamos a averiguar. Ninguno tiene puesto el cinturón de seguridad. A esta grúa le faltaba la patente trasera. Sí, no tiene patente. ¿Alguien se lleva... ¿Hay una grúa que se lleva esta grúa? ¿Por todas estas irregularidades? Sí, además del trato. ¡Turísimo!